Vamos al móvil ahora que Cami sigue en San José y ahora ya desde la Feria del Libro. No sabemos qué hacer sin vos, Catalina. Y no podemos hablar sin vos. Es verdad. Juicio. Vamos con Camila que sigue en la Feria del Libro de San José. Gracias chicos, hola nuevamente. Estamos acá en la Feria del Libro. En este momento la carpa de la palabra acaba de terminar de presentar Lorena, Puche y Pedro Peña, quienes estuvieron presentando ayer sus libros. Ellos son escritores de acá, de San José, así que tenemos el privilegio de estar charlando con ellos. Bueno, Lorena, tu segunda presentación. Mi segunda presentación muy emocionada por estar en la Feria Décimo Cuarto de San José Internacional. Es un honor para todo San José que lo podamos hacer y en particular una siesta desvelada, mi cuento, que se presentó hoy en la mañana y en la tarde de nuevo, con participación de niños y de adolescentes. ¿Qué recepción obtuviste de los chicos? Y bueno, fue muy emocionante porque al ser dramatizado por niños y cantado por adolescentes de instituciones de acá de San José, hace que este trabajo sea comunitario, no solo mío. Y por supuesto con las ilustraciones de Mauricio Marra que embellecen todo el trabajo. Y también estabas recién con un taller. Estamos trabajando con leyendas historiadas, tratando de mezclar las leyendas y las historias para cuarto y quinto de la escuela. Bueno, tratando de hacer talleres, de acercar un poco la historia de una manera amena, dinámica, que se prendan con leyendas que nos dejan muchas preguntas. ¿Será verdad? Y después de esta lectura de leyendas de este taller, los ponen a trabajar. O sea, tienen que prestar atención porque después tienen tareas. Es que la idea es que sea un ida y vuelta, una construcción conjunta. No solo nosotros que damos, que enseñamos, sino que ellos también nos enseñan con sus aportes. Pedro, vos estuviste presentando ayer, pero ya llevas 10 ediciones acá de la Feria Internacional del Libro en San José. En realidad he estado casi todas presentando libros, míos o de otros. Ya llevo 10 libros publicados. El que se presentó ayer es una saga que está publicando Random House a través del sello Montena, que se llama El Libro de los Mitos, la saga. Es el tercero, ¿verdad? Es el tercero. Y se llama Cuervos y Lobos. También la idea es buscar o remitificar historias de lugares. La historia transcurre en Canadá, es un lugar lejano, pero a la vez muy natural. Y bueno, ayer lo presentamos en el marco de la Feria con una lindísima cantidad de público, muchos estudiantes míos, alumnos que tengo en el liceo que también vinieron, los colegas, los profes. Es muy lindo porque cuando presentás un libro en tu lugar, en el lugar de donde vos sos, generalmente tenés allí a la gente que ves todos los días, que la apreciás, que te aprecia, o bueno, que te conocen. Entonces es doblemente significativo. Y esta feria, como ha dicho Lorena, es un privilegio que tenemos también en San José, porque hay visitantes de todos lados. Yo recién vengo de una actividad con un poeta guaraní, que se realizó en un colegio. También otros dos poetas uruguayos que intervinieron en el recital, en un mini recital de poesía y conversatorio con los estudiantes. Entonces la verdad que es muy linda la feria. Está para que la gente venga, que lo tomen como paseo turístico, que puedan venir el fin de semana, si es que tienen tiempo el fin de semana, que hay muchísimas actividades, entre las que se cuelan también los libros nuestros de los autores locales. Vos que ya tenés mucha experiencia en ediciones anteriores, ¿ves que cada vez viene más gente, que cada vez hay más convocatoria? Sí, es bien distinto el público que hay entre semana al público que hay en el fin de semana. Porque entre semana se trabaja mucho con los liceos y las escuelas que acuden a las distintas presentaciones, de manera que siempre los escritores tienen público, ya sea porque se trabajó con sus textos previamente, cómo se los va a trabajar después. Y en el fin de semana es cuando aprovechamos los que trabajamos, digamos, para poder disfrutar plenamente de la feria y de actividades que quedan como centrales. Fíjate que el sábado pasado estuvo en Amán Premier Andrueto, la escritora cordobesa. Después también estuvo Ida Vitale abriendo la feria. Entonces, bueno, ahí se reserva un poco también para los fines de semana a ese tipo de eventos aglutinantes que llevan más gente y que movilizan también a la ciudad. Y también es una oportunidad de intercambio para conocer tanto gente de acá, local, del resto de Uruguay y de otros países que vienen por primera vez. Y de alguna manera también vemos que la plaza curruca todo esto, toda esta abraza lenguas, no solo de nuestro país, sino de otros. Entonces está buenísimo poder compartirlo y mostrarnos también al resto del mundo, si se quiere. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, un honor tenerlos acá y espero que la próxima edición nos vuelvan a invitar y tenerlos nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muy amables, muy amables. Saludos para todos. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Gracias Cami. Bueno, y tiene que ver nuestra próxima invitada que viene ahora después de la pauta. Claro que sí, mañana.